San José Costa Rica se convirtió en la ciudad acogida y refugio para decenas de periodistas que huyen de la represión en la vecina Nicaragua. Lucía Pineda es una de las periodistas más influyentes de Nicaragua. Dirigió 100% Noticias en la capital Managua hasta su arresto en diciembre de 2018. Yo estoy acá en Costa Rica desde el 14 de julio del año 2019, dos días después que me escarcelaron. Hoy, 100% Noticias opera en Costa Rica a través de un sitio web y redes sociales. Llamamos mucho por teléfono, hacemos muchas videollamadas. Gracias a Dios existe el Skype, Zoom. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, no quedan medios de comunicación independientes dentro del país. La Voz de América solicitó una declaración a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien se negó a responder directamente a las preguntas sobre la libertad de prensa en Nicaragua y envió un documento agradeciendo el interés. Las redes sociales han sido una parte fundamental para que el pueblo nicaragüense que está en todo el territorio nacional pueda informarse. Rosales trabajó como periodista dentro de Nicaragua por más de 15 años, pero el riesgo de arresto junto a amenazas y una golpiza lo obligaron a irse en diciembre de 2018. En Nicaragua los medios de comunicación que están, que están sobreviviendo, que están amenazados, lamentablemente están guardando silencio. Héctor y Lucía dicen que los desafíos de informar desde el exilio son enormes, incluido un alto costo de vida y pocos ingresos para gastos operativos. Pero rendirse no es una opción. Informando de seguir haciendo periodismo a pesar de tantas adversidades. Decían un eslogan, las dictaduras pasan, el periodismo y los pueblos quedan. La organización Voces del Sur indica que 185 periodistas han sido obligados a salir de Nicaragua desde 2018 y con el continuo cierre de medios de comunicación en el país, el trabajo de periodistas exiliados como Rosales y Pineda es más importante que nunca. Donaldo Hernández, Voce América.